Música Un proyecto de la magnitud de la Ruta del Sol Sector 2 trae consigo una serie de cambios en la vida diaria de los habitantes que están ubicados a lo largo del corredor vial. Por esta razón, iniciaron las campañas de movilidad segura en la transversal Río de Oro a Aguaclara Gamarra. Música Se dio inicio el 24 de marzo. Hemos venido desarrollando estas campañas en los tres municipios de la ID, Gamarra, Aguachica y Río de Oro. El objetivo de la campaña Aprendiendo a Caminar Seguro es concienciar a los peatones acerca de la importancia de generar una cultura de respeto por la vida que los lleve a comportarse de forma segura durante su desplazamiento por las obras que se efectuarán en el corredor vial. Para que en el momento en que se inicia la obra ya las personas, y los usuarios, los peatones de la vía y los vecinos del proyecto aprendan a identificar que es una señalización en obra, que es una polisombra, adquieran hábitos y comportamientos de autocuidado y sobre todo esa conciencia de prevenir esa integridad física de cada uno. Estas campañas se socializan con niños, jóvenes y adultos y se hacen a través de actividades lúdicas. Estamos utilizando una metodología, además de dar una información muy educativa e informativa, una metodología didáctica por medio de actividades pedagógicas, si bien se dan cuenta son actividades encaminadas a que la comunidad asimile de mayor forma este aprendizaje, lo tenga en cuenta, nos cuente desde su experiencia la importancia de este tipo de temáticas y que se les tenga en cuenta. Cerca de 1.800 personas participarán en las 36 jornadas de la campaña Aprendiendo a Caminar Seguro, que realiza el programa de movilidad segura en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra.